Música 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 Mi razón de ser Si tú eres mi razón de ser ¡Ay, amor! ¡Dice! ¡Ya sabes, dice! Tu eres tu lado, te te pones el cielo Ni grudo porque yo no quiero marked Porque mundo es rápida por ver el final Porque existe un monstruo para amar Por ver si no me ojo E Exactly. Lleday que Voy a conseguir E si entro Y me conocí Puede que Y desde el tiempo, yo siempre me sigo dando un ver Caminando de esa mano a mi amor Y reforzó mi ser Y un aplauso bonito para la gente bailadora, compadre